Ahora que ya mi vida se encuentra normal De que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo lo que superas Aquel amor que por poco me llega a matar No, ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sorrisas Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace grisas Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y mi sorrisas Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me, pero me, pero me Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Oh, 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 oh